¿Qué es lo que vende esto aquí? Sí, el vaso tengo de 25 y de 30. Aquí la raza viene a buscar empleo, ¿verdad? También, trabajo y todo, y novia también, de todo. También, novia. Para de mareja, sí. Yo vende paletas, vende dulces, estoy haciendo la lucha, yo falo allá, pero pues no hay falde, no hay trabajo. De verdad que se antoja, ¿no? Se antoja con estos calores de Monterrey. Muchas cosas que vienen aquí, ¿eh? Descansando un rato. Sí, así es. De San Luis, de Veracruz, de Hidalgo y las familias centroamericanas. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en la Alameda Mariano Escobedo, en el pleno centro de la ciudad de Monterrey, en donde vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente, a qué viene, a la Alameda. Incluso hace algunos años fue remodelada, así es que vamos a conocerlo. Yo tenía mucho que no venía para acá, pero el día de hoy vamos a conocer aquí cómo quedó la Alameda después de estos años que la remodelaron y que pues la gente viene. Allá en el fondo estamos viendo que hay unas personas que están sentadas. Vamos a ver qué es lo que hay ahí en esta carpa que se encuentra en medio de este lugar turístico. Vamos a ver, creo que hay un show o algo en lo que se descanza de escuchar. Pero vamos a ver qué es lo que están viendo todas esas personas sentadas allí en este lugar. Y pues no, no hay nada, no hay eventos, no hay nada como creíamos, solamente personas aquí sentadas en este lugar. Pues este viene siendo así como que un teatro al aire libre. Esto no recuerdo que haya estado antes. Yo creo que es parte de la remodelación de la Alameda Mariano Escobedo. Pero vemos unas personas que están aquí sentadas descansando en lo fresco porque ya estamos a unos 30 grados centígrados aquí en la ciudad de Monterrey. Vamos a seguir con este recorrido. No se ve que haya alguna cartelera de algo, obviamente porque pues estamos en cuarentena. Pero vamos a darle por este lado porque estamos viendo acá que hay personas que venden algunas cosas. Vamos a ver qué rollo aquí en la Alameda. ¿Qué onda, amigo? Oye, ¿qué es aquí? Es la Alameda. Sí, pero ¿qué es en este lugar que estamos viendo en este lado? Es este, ¿cómo se llama? Un teatro. ¿Y actualmente están presentando obras o no? ¿Debido por qué? ¿Por la cuarentena? Sí. ¿Pero por lo regular cuando funciona? ¿Qué tipo de eventos es lo que hay? La verdad no sabré decirle, casi no los veo. Pero el año pasado no se hizo nada y ahorita menos. ¿Qué es lo que vende esto aquí? La fruta. ¿A cuánto está un vasito de fruta? Vemos que venden melón, papaya, cocteles. Sí, el vaso tengo de 25 y de 30. ¿Y qué es lo que más se te vende? El mango. ¿Cómo les ha ido con esta? Pues con esta situación, ¿qué estamos pasando? Casi no hay ventas, no hay ventas, pero pues de algo sirve, va saliendo para la comida si quiera. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Oye, ¿cómo sabes que una piña está madura? Luego se le ve, algunos dicen que jalándole de aquí se sale solo y ya. ¿Y con qué preparas los cocteles? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que le pones? Chamoy, polvo y limón. ¿Me repite los precios, por favor? 25 y 30. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Ahora ya está, gracias. Ahí está nuestro amigo Alberto, que vende sus cocteles de frutas muy baratos para cuando vengan aquí a esta parte por este recinto que se encuentra aquí. Aquí se encuentra él vendiendo sus cocteles de frutas muy económicos. Nos contó nuestro amigo que en este lugar pues se presentan eventos, sin embargo, pues como lo que estamos viviendo de la cuarentena, ha estado suspendido. Como todos los eventos públicos que se hacen en cualquier parte del país y cualquier parte del mundo, pues también en esta alameda, pues nada más vemos que las personas están ahí pues descansando, tomando el fresco. Por esta parte se encuentra un kiosco, un kiosco que fue construido ahora con la remodelación. Bueno, anteriormente no recuerdo si había un kiosco, me acuerdo que estaba un teatro que yo creo que por eso fue hecho este otro nuevo que estamos viendo, el que tiene la carpa. Pero este kiosco pues está aquí y vamos a acercarnos, vamos a tratar de subir, pero vamos a ver cómo se encuentra, pues vemos algunas personas que están ahí arriba. Vamos a subir, que está muy, muy bonito, de verdad que se encuentra aquí en el mero corazón de la alameda Mariano Escobedo. Aquí vemos algunas parejas que están pues pasando una tarde de relajación en esta sombra maravillosa. Miren nada más el techo, yo lo veo como de madera, digo no sé mucho de estos materiales, pero se ve muy, muy bien aquí en la alameda. Vamos a bajar con cuidado para seguir con el recorrido. Aquí por estos pasillos, estos corredores, que anteriormente aquí se encontraban varias cosas importantes donde se hacían trámites. Vamos a acercarnos aquí a hablar con una de las personas que se encuentran aquí, tomando el fresco en este lugar turístico de Monterrey. ¿Qué onda camarada? ¿Buenas tardes? Oye, ¿qué viene a hacer la gente a la alameda? ¿Dónde? ¿Qué viene a hacer la gente a la alameda? Platícanos. Ah, no carnal, es que a mí me conocen aquí. ¿Y dónde eres? De aquí en Monterrey. ¿Pero vienes aquí recientemente? ¿Te queda de pasada? Ando trabajando, vengo del trabajo. ¿Vienes del trabajo? Estoy leyendo la Biblia aquí, la palabra de Dios. ¿Y vienes a descansar un rato aquí? Sí, a relajarme, sí, aquí el trabajo, yo trabajo. ¿Pero regular la raza viene aquí cuando sale de acá el fin de semana? Pues sí, a relajarse un rato nomás. Oye, y también aquí la raza viene a buscar empleo, ¿verdad? También, trabajo y todo, y novia también, de todo. ¿También novia? Para de pareja, sí. ¿Qué día es el más ideal para encontrar pareja? El domingo. ¿El domingo? ¿Por qué? Porque el día de descanso. Y aquí se reúne todo. Así es, sí. Y hablar la palabra también. También, ¿verdad? Así es, a reunirnos todos los hermanos. Sí, sí. ¿En reunión? ¿Tú, amigo, qué onda? No, pues yo vendo cosas, neta, yo vendo cosas. ¿Qué vendes? A ver, muéstranos qué es lo que vendes. Pero pues estoy esperando que haya más gente, pero yo todavía no hay gente. No vende paletas, vende dulces. Estoy haciendo la lucha, yo jalo allá, pero pues no hay sal, no hay trabajo. ¿Te ha afectado esta cuarentena? Sí afecta, neta, sí afecta, por el trabajo sí afecta, carnal. Yo tenía mi trabajo y ahorita ando vendiendo dulces y paletas y de todo. ¿Hay que hacerle de todo? Hay que hacerle la lucha, carnal, neta. ¿Y tú también vienes aquí los fines de semana o qué? No, no, nomás vengo, ahora vine porque tengo que vender, pero yo tengo mi trabajo, pero ahora vine nomás porque quiero vender algo, ¿verdad? Ya está. Oye, ¿viene mucha gente a descansar por lo que vemos aquí? Sí, de hecho, sí, sí, viene mucha racita, como quieras. ¿Los domingos, como ahí está aquí a la vez? Pues de todo, todo hay, de todo hay, de todo hay, carnal, que te digo. Ya está. Bueno, que se la pasen buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Mario, que tengan buen día toda la gente y que sigan cuidándose y que te pongan el tapabocas, porque eso sí es cierto, sí está pasando esto. Este, que Dios los bendiga y que lea la palabra y que se pongan en cuentas con él, para que esté bien todo. ¿Y acá por acá tu nombre? Edwin. Ya está, ahí está, nos vemos, gracias. Pues ahí quedaron estas personas que nos compartieron un poco de su estar aquí en la Alameda, estas personas que pues sin duda nos compartieron una de sus historias, sus días que estar aquí, también este chavo que pues vende sus dulces ahí para salir adelante, para darse una ayudadita. Fíjense que para los que no sepan, la Alameda Mariana Escobedo nació en 1861 y fue una iniciativa del presidente municipal, José María Morelos. Esta extensión de la Alameda comprendía lo que hoy son las calles Pino Suárez y Villagrán, de oriente a poniente y de norte a sur, Espinosa y Washington, respectivamente. Ahí estamos viendo que también venden acá, vamos a ver que venden aguas frescas, miren nada más. ¿Puedo grabar tus aguas, amigo? ¿Las puedo grabar? Sí. Para un video. Qué rico, ¿de qué será? De melón, de piña, o sea, muy frescas que se encuentran aquí en la Alameda. Y que sin duda hay muchos, muchos carritos de estos, hay muchos puestos de estos aquí en diferentes puntos. De este, de este lugar. Estamos viendo cómo prepara este chavo una, un agua. De verdad que se antoja, ¿no? Se antoja con estos calores de aquí de Monterrey. Ahí está, miren nada más. Vamos a seguir con el recorrido por este lado. Estamos viendo que vamos a llegar a, ¿qué será? Como un tianguis, un mercado, aquí en un costado. ¿Qué calle será esta? Esta es la calle Aranberry. Esta calle vamos a acercarnos. A ver qué es lo que venden aquí. Y viene, ahorita está tranquilo, ¿eh? O sea, está tranquilo el ambiente aquí. Pero por lo regular hay días que está mucha gente. Obviamente por lo que ya todos conocemos se toman sus precauciones. Pero yo recuerdo que había, sobre todo los fines de semana, como ya nos platicaba el amigo, que viene muchísima gente del sur de México, de otras partes, Veracruz, Oaxaca, de allá de San Luis Potosí, y que se acerca a estos lugares a tener un día de paseo o también, ¿por qué no? A buscar empleo porque ya nos lo decía muchas personas, sobre todo de albañilería, personas domésticas que se dedican a ayudar a las personas en sus hogares, pues también vienen aquí a buscar. Yo estaba viendo algunos, unos, en algunos de los postes que se encuentran aquí, pues ahí también, y hay lugares donde la gente, pues puede venir a dejar sus folletos para encontrar a una persona que le ayude en alguna, un trabajo o algo. Aquí vienen muchas personas. Vamos a acercarnos. Miren nada más, aquí estamos viendo lo que venden aquí en estos puestos que se encuentran aquí, sobre la media mañana de Escobedo. Hay de todo, hay ropa, hay cosas electrónicas, gorras, camisas, muchas, muchas cosas que venden aquí. Y de verdad que yo quiero pensar que son cosas muy económicas que se encuentran aquí, que venden estas oferentes que ofrecen sus productos para la gente que viene a la Alameda. Estamos viendo bolsas, mochilas también, miren, venden mochilas, zapatos. Un poco de todo, un poco de todo que se vende aquí en la Alameda. Y que de verdad que, pues ojalá que vengan ahora que ya se reabran un poco más ya las restricciones, pues ya que les vaya un poco mejor con sus productos, que se vendan un poco más para que se ayuden. Vamos a seguir con este recorrido. Vamos a entrevistar a esta persona que se encuentra acá, a ver si nos da la chance de contarnos algo, a ver qué anda haciendo aquí en la Alameda. ¿Qué onda, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Descansando un rato? Sí, así es. Oye, ¿a qué viene la gente de la Alameda? Pues, quién sabe, yo vengo a esperar a mi señora que va a salir de trabajar. ¿O lo regular? ¿Viene, pasa, seguido por aquí las peras o...? No, pues, nomás cuando... cuando hay chance de venir. Y vemos que hay mucha gente descansando también, ¿a qué sale el salón? Sí, sí, por eso. Ella sale ahorita a las dos, yo por eso me vine desde antes para esperar aquí. ¿Y ahora aquí se van a pasear o...? No, vamos a ir de compras, nada más y ya de regreso para la casa. ¿Ya estando aquí en el centro, aprovechar? Pues sí, aprovechar que andamos aquí ya. Ya, muchas gracias, Ricardo. Órale, igualmente. Vale. Yo recuerdo que esta remodelación de la Alameda fue allá por el año 2015, más o menos. Aquí se encontraba la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde venían a sacar el pasaporte mexicano. Este documento importante aquí en este lugar. Justamente aquí en esta parte es donde se encuentra o se encontraba el Teatro Alameda. No sé si todavía esté, no veo el anuncio de aquel lado de esta calle, pero aquí se encontraba donde se llevan a cabo obras importantes, ¿no? Aquí hay más puestos de lotes, de frituras y los amigos boleros también, hay muchos boleros. Sé que muchas personas que trabajan aquí en los alrededores, en las oficinas, vienen aquí a que le limpien sus zapatos, a que se los dejen como nuevos. A mí es una persona acostada, está dormida. En esta parte también, en ocasiones, se ponen algunos autobuses, unos camiones que te trasladan a municipios de Nuevo León, hacen paseos. También a otras diferentes ciudades de México, salen desde aquí, te llevan y te traen hasta este punto de la Alameda. Si es la primera vez que ves mi video, suscríbete y también activa la campanita de notificaciones para que el YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y me gustaría también conocer tu comentario. ¿Qué onda, amigo? ¿Usted qué vende? En el pasado de la tarde. Oiga, ¿a qué viene la gente de la Alameda? Pues a convivir, a recordar sus épocas y lo peor de todo, mucho malviviente que echó a perder todo ese margen. Oiga, y aquí también nos han contado que es un lugar donde muchas personas acudan a buscar empleo, ¿es cierto? También, sí, sí. ¿Vienen aquí, por ejemplo, qué? ¿Obreros o...? Por lo general, obreros, salvagiles, concileros, ayudantes y empleados domésticos y jardineros. ¿Este lugar es frecuentemente visitado también? ¿Qué días, por más gente? Mira, para su mayor información, lo más tradicional es sábado y domingo, porque es el creativo para todo el público. ¿Y ahorita cómo ha estado con esta cuarentena? ¿Está tranquilo o qué, Rob? Más tranquilo, jefe, porque ya no quiere que estemos todos acarmados en las bancas y en las comidas. Y eso nos avienta el trabajo. Oiga, pues lo regular, ¿viene más gente de dónde aquí? De San Luis, de Veracruz, de Hidalgo y las provincias de Centroamericanos, hondureños y guatemaltecos. Vale, y hasta ahí los indocumentados también vienen para acá. Sí, claro. Bueno, ¿y hasta cuál es su nombre? Gracias, Alfaro. Gracias. A usted. Buenas tardes. Que lo vean bien. Este que estamos viendo es el Teatro María Teresa Montoya, también uno de los teatros más importantes de Monterrey, que se encuentra aquí en contraesquina de la Alameda. En este teatro también se llevaron a cabo muchas obras importantes. Ya tenía mucho que no lo veía así físicamente aquí muy cerca, pero ahí está el Teatro María Teresa Montoya. No sé si todavía seguirá operando. Obviamente, por lo que sabemos, no hay funciones, pero en realidad no sé si aún sigue siendo un teatro. Y desde donde estoy, muy bien conservado, ¿no? Pero pues ya no sabemos qué pasó con él. Igual déjalo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un video más. Déjame en los comentarios qué recuerdos te trae andar aquí en la Alameda Mariano Escobedo. ¿Qué anécdotas has pasado si has venido alguna vez a este lugar del centro de Monterrey? Que pues es un lugar 100% turístico donde la mayor parte de gente se reúne los fines de semana, que son gente del sur de México, también y documentados. Y pues mucha gente que le queda por aquí su paso para ir al trabajo, para venir del trabajo, para tomar el camión. Ya vimos que hay todo tipo de vendimia, hay desde ropa, fruta, fayuca, elotes, dulces y pues de mucho más boleros también estuvimos viendo. Y pues lo principal es que la gente también viene a descansar a estos jardines que se encuentran aquí en la Alameda. Ahí está, déjame tu comentario y si eres nuevo en el canal suscríbete. Si te gustó el video dale like, si no te gustó también dale like. ¿Por qué no? Ahí está, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.